¿Está en vivo? Allá, Román, ¿sí está? ¿Sí está en la reunión? Ah, ya, entonces déjenme poner la asistencia, ya. Este, Michael, tercero bachillerato B y tercero bachillerato A están completos. González de la A, me dice que ya está admitido, pero tengo un González de la A, no sé quién será. González de la A. No soy yo, porque yo estoy aquí presente. Entonces no, con el liminal, con el liminal. Ya, ya le pongo. Sí, porque ya están completos los chicos, los chicos están completos. Gracias. 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 A las 11 de la mañana con 26 minutos estamos retransmitiendo a través de las diferentes redes sociales la unidad educativa Oneil, el juramento histórico a la bandera por primera vez vía digital. Estamos esperando a iniciar el programa y pues invitamos a la comunidad educativa a ser parte de este homenaje que se le rinde a la bandera nacional del Ecuador, premiando a los mejores promedios del tercer año de bachillerato general unificado. El grupo de docentes acaba de enviar el enlace. Para que puedan enviar a los padres de familia. Igual va a pedir a uno de los docentes que puede estar en el canal de YouTube y controlar. Buenos días. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Soñaron sobre la riqueza que representa, sobre la abundancia y hermosura, sobre el sacrificio para una libertad que flamea. Esta bandera te representa a ti, a tu hogar, a la esperanza que se anhela cada día. Luce con orgullo el tricolor en Bandera Tu Casa. 26 de septiembre, Día de la Bandera Ecuatoriana. ¡Gracias! 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 Programa de Juramento a la Bandera y Proclamación de Abanderados, Portaestandartes y Escoltas de Honor. Muy buenos días, hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, estimados compañeros docentes, queridos padres de familia y estudiantes. Sean bienvenidos al programa de Juramento a la Bandera y Proclamación de Abanderados, Hortestandartes y Escoltas de Honor. Hoy, 25 de septiembre, nos reunimos para rendir homenaje al sagrado tricolor patrio, recordando las palabras del escritor Osvaldo Rivera. Nuestra bandera flota alegre en la prosperidad, en yesta nos acompaña en los tiempos adversos, llenos de heroísmo. Ella cubrió los cuerpos de quienes sufren sus vidas por la patria, ella cubre los cuerpos fatigados de quienes luchan por un mañana mejor. Nuestro más hondo cariño cívico y nuestra gratitud al tricolor sagrado, que en este día nos tiene unidos, encendiendo la idea y la aurora de la voluntad para el trabajo, para la nítida transparencia del ideal y para el eco palpitante de la libertad. Primero, presentación de las autoridades del plantel. De pie, por favor. Hermana María Peregrina Abad Abad Abad, rectora del plantel. Máster Miriam Peso Aristega, coordinadora del Departamento de Gestión Pedagógica. Hermana Susana González Sinche, coordinadora del Departamento de Gestión Financiera. Psicóloga Mayra Bustamante Llanos, coordinadora del Departamento de Gestión Estudiantil. Licenciada Ana Ramírez Fuentes, miembro del Consejo Ejecutivo. Licenciada Gladys Peralt Acumbe, miembro del Consejo Ejecutivo. Ser abanderado, porte estandarte o escolta, es una distinción que reconoce la responsabilidad, el esfuerzo y el sacrificio de los estudiantes, quienes comprendieron que la educación es el pasaporte hacia el futuro y el mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Así lo decía Malcom X. Segundo, presentación de los abanderados, corte estandartes y escoltas de honor, que con gran esfuerzo y dedicación han alcanzado las siguientes dignidades. abanderado del Ecuador, guerrera Matamoros Jorge Alberto. Primer escolta, la señorita Amaya Duarte Eilín Javela. Segundo escolta, señorita Ramírez Suárez Zaira Alexa. Ecuador, 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 corte estandarte de Guayaquil, la señorita Santos Barrios Daniela Estefanía. Primer escolta, la señorita Tapia Mendieta María Osquineadora. Segundo escolta, la señorita Villao Villamar Liz, Naomi, puerta estandarte del cartel, la señorita Ávila Santillán María Belén. Primero escolta, el joven Romo Briones Emilio Javier. Segundo escolta, la señorita Cárdenas Yosin Siani Giorgielis. himno nacional del Ecuador coreado por todos los presentes. Dos, tres. la señorita Cárdenas Yosin Sáenz Giorgielis. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que viva el Ecuador Los pueblos marchan al término de su grandeza Al mismo paso que camina la educación Simón Bolívar Tomen asiento por favor Cuarto Ofrecimiento del acto a cargo de la licenciada Genoveva Porto Carrero Micolta Buenos días Hermana María Peregrina Abad Abad Rectora de la Unidad Educativa O'Neill Máster Miriam Peso Arístega Coordinadora General de Gestión Pedagógica Hermana Susana González Coordinadora del Departamento Financiero Psicóloga María Bustamante Coordinadora del Departamento del DC Distinguidos miembros del Consejo Ejecutivo Compañeros Padres de familia Estimados estudiantes Es para mí un honor en esta mañana dirigirme a ustedes Hoy es un día muy especial en el que nos llega de civismo, orgullo, pues rendimos homenaje a uno de nuestros símbolos patrios, la bandera nacional Bandera que representa el amor, el respeto que sentimos por nuestro país Bandera que hondea orgullosa por quien luchar por un mañana mejor Símbolo de unión, patriotismo, esfuerzo y de la sangre derramada por conseguir la libertad Levantemos la cabeza y con mucha emoción nos declaramos ecuatorianos Hoy juran proteger y ser fiel a nuestra patria Lugar que no solo los vio nacer, sino que otorgó una maravillosa nacionalidad Llena de riqueza, llena de historia Por eso están aquí tomando la posta para empezar a escribir su propia historia Queridos estudiantes, para ser excelentes debemos ejercer nuestra libertad Ser responsables de cada una de nuestras acciones Se piensa que la libertad es hacer lo que queremos y cuando queremos Pero la auténtica libertad va acompañada invariablemente de la responsabilidad El compromiso con lo que uno ama Les invito a ustedes a no abandonar sus estudios, sus sueños Por más adversidades que encuentren en la vida Pues entre mayores la dificultad, más legítima es la victoria Mis sinceras felicitaciones para ustedes jóvenes galardonados Para sus padres, pues sin ellos, esta alegría que celebramos hoy no sería posible Ellos son y serán siempre pilares fundamentales en sus vidas Ámenlos, escuchen sus consejos y sobre todo sean gratos Que Dios y la Santísima Virgen guíen siempre su camino Porque ellos jamás le fallarán Muchas gracias Agradecemos las palabras de la licenciada Genoveva Porto Carrero Micolta Bandera ecuatoriana Mi estandarte de tres colores Al viento de la mañana Ya flameas con honores Quinto Exaltación a la bandera nacional A cargo del licenciado Diego Sánchez López Buenos días Hermana rectora María Peregrina Abad Abad Máster Miriam Peso Aristega Vicerrectora y coordinadora del departamento de gestión pedagógica Coordinadora del departamento estudiantil y psicología Mayra Bustamante Mayra Bustamante Coordinadora del departamento financiero Hermana Susana González Sinche Distinguidos miembros del consejo ejecutivo Compañeros docentes Jóvenes representantes Padres de familiares Padres de familiares Hoy somos ciudadanos ¿Qué nos une En este instante? ¿Quién nos llama? ¿A qué se debe ese clamor Que por el aire se derrama Y atrona en el confín? No es el trueno del cañón No es el canto del clarín Es el épico estandarte Es la espléndida oriflama Es el patrio pabellón Que haya en cada ciudadano un paladín Mi bandera La querida La sin mancha La primera Entre todas las que he visto Cómo siento que fulgura con que ardores La gloriosa conjunción de tus colores Flor de magia Hecha de fuego De heroísmo De ideal La bandera La soñamos inmortal Todo pasa Viento trágico y siniestro Padre noble Dulce madre Tibio hogar Ciudadanos Que no sea la bandera en nuestras manos Ni un ridículo fiteche Ni una insignia baladí Veneremos a la bandera Como adoramos a la novia Con supremo encanto Con ternura Con frenesí Que no atajen nuestro paso Foso, mina ni trinchera Cuando digamos que nos grita la bandera Hijos míos Defendedme Estoy aquí De la letra y puño de Víctor Domínguez Ese autor, diputado y escritor chileno Que escribió este poema En el siglo XX Vemos cómo se puede exaltar A uno de los más altos y dignos símbolos patrios Honrosa distinción es para mí hoy Expresar palabras de alabanzas al tricolor nacional Porque es nuestro símbolo El que nos arropa El que nos acobija La que flamea orgullosa Sobre las cabezas libres E independientes Con sus virtuosos colores Cobijando a un pueblo Que tiene derecho a decidir Y es un pueblo soberano Y democrático Para bendecir desde el cielo Y desde lo alto Porque es nuestro emblema Sin mancha Nos acompaña en la costa En la sierra En el oriente Y en la región insular O Galápagos Esta bandera Que ha sido forjadora De tantas victorias Hoy Por primera vez En nuestra patria La celebramos Y le rendimos homenaje De manera virtual Es un día histórico Las palabras Se las lleva el viento Pero No puede así Las acciones Que cada uno De ustedes Queridos jóvenes Enrumbe En ese camino Cada suelo Que pisen Cada territorio Al que vayan Representen Con orgullo A la bandera Y como lo van a hacer No lo van a hacer En un día O con una palabra Lo van a hacer Con los hechos Que los han llevado A esta etapa De su educación El tercer año De bachillerato General unificado Como podemos ser Dignos representantes De la bandera Pues con mucho sacrificio Y gran parte O pequeña parte De un proceso neuronal Levantarnos A las 5 de la mañana Empezar una jornada Laboral Empezar una jornada Educativa Que dura Años Y yo les felicito Porque el día de hoy La bandera Se enorgullece De esas mentes Lúcidas De esas mentes Y esos corazones Ardientes No me queda más Que decir Que la bandera Es el mayor Símbolo De identidad Y de cultura Que tiene un pueblo Por eso No podemos permitir Que ninguna circunstancia Pueda manchar O pueda Soscavar Este símbolo Patrio Muchas gracias Señoras y señores Agradecemos Las sentidas Palabras Del licenciado Diego Sánchez Haciendo esta exaltación Al sagrado Tricolor Nacional Nunca consideres El estudio Como una obligación Sino como una oportunidad Para penetrar En el maravilloso Mundo Del saber Albert Einstein Sexto Lectura de los acuerdos De proclamación De los abanderados Y escoltas De la promoción Dos mil veinte Dos mil veintiuno Por la licenciada Natalia Torres Bajaña Secretaria De la unidad Educativa Texto De acuerdo a proclamación De los abanderados Y escoltas De la unidad Educativa UNIL Del año Electivo Dos mil veinte Dos mil veintiuno Considerando El día dos mil veintiuno Cumpliendo con los requisitos Legales y reglamentarios Se reunieron en sesión Ordinaria La hermana María 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 Coordinadora de gestión Pedagógica Licenciada Ana Ramírez Fuentes Primero Vocal de consejo ejecutivo Licenciada Gladys Peralta Cumbe, segundo vocal del Consejo Ejecutivo, señora Katrin Baca, presidente del curso del tercer año de bachillerato paralelo A, señora Raquel Mendieta, presidente del tercer curso de bachillerato paralelo B y Natalia Torres, secretaria. Que los abanderados por descendantes y escoltas deben ser ejemplos de virtudes cívicas, culturales y morales. Que el deber del plantel enaltecer las cualidades de sus mejores estudiantes. Primero, proclamar abanderado del sagrado pabellón nacional al meritísimo estudiante Herrera Matamor Jorge Alberto, del tercer año de bachillerato, quien obtuvo un promedio de aprovechamiento del segundo año de educación general básica a segundo año de bachillerato de nueve puntos noventa y cinco. Primera escolta, a María Loarte e Ilín Favela, con un promedio de aprovechamiento de nueve puntos setenta y ocho. Segunda escolta, Ramírez Suárez Zaira Alexa, con un promedio de aprovechamiento de nueve puntos setenta y dos cinco. Segundo, proclamar estandarte del pabellón nacional de Guayaquil, del pabellón de Guayaquil, a la señorita Santos Barro Maniela Estefanía, del tercer año de bachillerato general unificado, quien obtuvo un promedio de aprovechamiento del segundo año de educación general básica a segundo año de bachillerato de nueve puntos ochenta. Primera escolta, Tapia Mendieta María Auxiliadora, con un promedio de aprovechamiento de nueve puntos setenta. Segunda escolta, Villao Villamar Liz Naomi, con un promedio de aprovechamiento de nueve, del nueve puntos siete cero cinco. Tercero, proclamar por estandarte del pabellón de la institución a la señorita Ávila Santillán María Belén, del tercer año de bachillerato, quien obtuvo un promedio de aprovechamiento del segundo año general básica a segundo año de bachillerato del nueve puntos setenta y nueve. Primer escolta, Romo Briones Emilio Javier, con un promedio de aprovechamiento de nueve puntos setenta y seis. Segundo escolta, Cárdenas Johnson, Gianni Giorgieri, con un promedio de aprovechamiento de nueve puntos setenta y cuatro. Cuarto, reconocer sus derechos como tales y rendirle público homenaje de ceremonia social, dado el final de las salas de sesiones de la unidad educativa UNIL, para Constancio firma, hermana María Peregrina Badabat, rectora del Gantel, y Natalia Torres Bajaño, secretaria de la unidad educativa. La sincera felicitación para estos jóvenes sobresalientes de nuestra institución. El estudio ha sido para mí remedio contra las preocupaciones de la vida, no habiendo tenido nunca un disgusto que no haya pasado después de una hora de lectura. Montesquieu. Séptimo, diálogo entre el abanderado y la rectora del plantel, hermana María Peregrina Abad Abad. Gracias. 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 ¿Has meditado en la gran responsabilidad que significa recibir en tus manos el tricolor nacional? Sí. Imponderable es el honor que se me ha dispensado. Ser el portador de uno de los símbolos del Ecuador. Por eso me inclino ante él con orgullo. Por eso le rindo reverente homenaje. ¿Prometes amar, respetar y defender la bandera nacional con todos los sentimientos de tu corazón, las luces de tu inteligencia y las fuerzas de tu ser? Sí. Prometo. ¿Prometes entonces como ecuatoriano, como estudiante y como futuro ciudadano de esta bendita patria, llevar con honor y altivez su nombre, representado en el amarillo, azul y rojo, que flamean espléndidos cobijándonos con su augusta sombra? ¿Prometo? Prometo. Prometo ser sincero, honesto, noble y generoso. Prometo buscar mi porvenir en el trabajo honesto y honrado. Prometo amarte a ti, bandera. Gozar en tus victorias. Sufrir en tus reveses. Morir por ti si fuese necesario. En nombre de la República del Ecuador, se te entrega Herrera Matamoros Jorge Alvento, alumno del tercer año de bachillerato general unificado, elaboro patrio para que con su justo orgullo y fervor, lo ostentes en los actos públicos como gran estímulo a tu calidad de sobresaliente estudiante y compañero. Has merecido esta alta dignidad, por eso solemnemente te declaro abanderado del pabellón nacional para el periodo lectivo dos mil veinte, dos mil veintiuno. La sincera felicitación para el joven Jorge Herrera Matamoros. Orgullo de la institución por su excelencia académica y, cómo no, de su familia en este día tan especial. Por Dios juro, sagrada bandera, en el aire, en el mar y en la tierra, en la paz y en los días de guerra, defenderte hasta idoso morir. Así reza el conocido verso del himno a la bandera ecuatorial. Cabe destacar que, a continuación, debido a la emergencia sanitaria, el sagrado pabellón patrio, que normalmente lo entrega la hermana rectora de la unidad educativa, ONIL, en esta ocasión será entregado por el padre de familia. De pie, por favor, para este momento sagrado y solemne. Octavo. Entrega del pabellón nacional. A cargo del señor Jorge Herrera Sedeño. Noveno. Entrega del estandarte de Guayaquil. A cargo del licenciado Camilo Barrios Vega. Décimo. Entrega del estandarte del plantel. A cargo del ingeniero Vicente Ávila Reyes. De parte de la institución, las sinceras felicitaciones para la familia de estos jóvenes destacados de la unidad educativa ONIL. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Y llevar el sagrado tricolor patrio es, sin duda, el más alto honor para quien ha asumido sus estudios con responsabilidad y dedicación. Décimo. Décimo primero. Imposición de bandas y entrega de medallas a los nuevos abanderados, portaestandartes y escoltas de honor, por parte de los padres de familia. Abanderado del ecuador, Herrera Matamoros Jorge Alberto. Entrega la banda y la medalla, la licenciada Nelly Lindau. Entrega la banda y la licenciada Nelly Lindau. Ahí tenemos la colocación de la banda y medalla en reconocimiento al esfuerzo y la excelencia académica. Primera escolta, Amaya Loarte Eilin Favela. Coloca la banda, la señora Elsa Loarte Moreno. y entrega la medalla a Amaya Quito. Segundo escolta, Ramírez Suárez Zaira Alexa. Entrega la banda, la señora Ana Suárez Zambrano. Y coloca la medalla, el señor Jesús Ramírez Cuesta. Ahí tenemos la colocación de estos símbolos de distinción a su esfuerzo, a su excelencia académica. Y la felicitación por parte de los padres de familia. Porta estandarte de la bandera de Guayaquil, señorita Santos Barrios Daniela Estefanía. Coloca la banda y la medalla, la tecnóloga médica Jenny Barrios Delgado. Coloca la banda y la medalla. Primer escolta, señorita Tapia Mendieta María Auxiliadora. Coloca a la banda la señora Raquel Mendieta Arce y entrega la medalla el señor Fernando Tapia López. Segundo escolta. La señorita Villao Villamar Liz Naomi. Entrega a la banda la señora Liz Villamar Villamar. Y la medalla será entregada por el señor Fausto Villao Rodríguez. Vale la pena destacar la importancia de este día único y potente que quedará en la memoria de estos jóvenes, de su familia. Quienes en este momento se llenan de satisfacción y orgullo. Al ver que el esfuerzo de sus hijos es públicamente reconocido y aplaudido. Conta estandarte del plantel. La señorita Ávila Santillán María Belén. Entrega a la banda y medalla el ingeniero Vicente Ávila Reyes. El primer escolta. El joven Tomo Briones Emilio Javier. Entrega a la banda la licenciada Mercedes Briones García. Y la medalla será entregada por el señor Arturo Tomo. El segundo escolta. La señorita Cárdenas Yossi Manny Rochelis. Entrega a la banda y la medalla la señora Nathalie Yossi Moreno. De esta manera, estos estudiantes sobresalientes de nuestra institución públicamente reciben el reconocimiento por su esfuerzo y su trabajo. La poesía es el punto de intercesión entre el poder divino y la libertad humana. Hugo Gutiérrez Vega. Décimo segundo. Poesía a la bandera a cargo del estudiante Moreira Barahona Yostin, de noveno grado paralelo B. Ciudadanos, ¿qué nos une en este instante? ¿Quién nos llama? Encendida la espantula. Encendida la espantula, impreleca la mano. La que tiene este clamor en el aire y se derrama y retumba en el conflicto. No es el trueno del cañón, no es el canto del pariño. Es el épico espantante, es la espantula de la clama. Es el pan propaventor que hay en cada espantano o un paladino. Oh, bandera, la querida, la sin mancha, la primera entre todas, la que es Cristo. ¿Cómo os siento resonar? No en mi oído, no dentro de mi ardiente corazón. Como orgullo, esa lenta y esa rullo. Como orgullo, es un pez en la tertulia de tu barco. Y en el interior de las alas, escurgido del león. ¿Cómo os siento que tu cura, con que adore, la gloriosa conjunción de tus colores? Flor de magia, hecha del fuego de heroísmo e ideal. La bandera, la soñamos inmortal, con su amarillo, con su azul y con su rojo. Que descuella, perla viva y colosal. Estrella campada para ella. Que nos coge luz del cielo natural. La hemos visto desde ti. La queremos y mamamos a la novia. Que sufremos arrebato. Con ternura y con unción. Todo pasa. Ciento, traje y distinto. Nos disculpa lo que amamos, lo que es nuestro. Padre lucido. Dulce madre, tibio garfo. Somos huérfanos. Erramos. Dolorosos peregrinos por insolentos caminos y al azar. Solo tú, bandera, quedas. Solo tú que nunca mueres. Porque tú eres toda el alma de la patria. Bajo el cielo sobre el mar. La bandera. La bandera. Que no olvida que ella ha sido como una alza para nuestra edad florida. Y en el verla que aprendió aire y levanta. No la dice como una alma enamorada de la vida. Que que trébola garganta en los grandes días patrios. Escapó una nota sola en la que no haya respondido. Como el rico más incendio. La bandera. Que trébola en lo alto de un madero cartomido. En la escuela. Del cuartel. O del torreón. Que muchacho entre la grés que vos singlera de septiembre. Malamente. Disfrazado de soldados. No jurado convertirse en héroe pacho. Y defender de su bandera. Hasta el último girón. Oh bandera. Trato tanto. Hay ingratos que te niegan. Que se curran del encanto que te envuelves y fascinas. Que no entiendes el lenguaje de tu ritmo de tu canto. Mientras tanto. Yo sé bien que no hay ningún cual tipo te mire. Y no tiente. No suspire. Y no llore a tu homenaje. Yo sé bien lo que se siente. Cuando a sola. Desde un barro. Para afuera entre las solas. Como recibe la silueta de un peñón. Sobre él. A todo el tiempo. La bandera. La bandera. Que saluda cariñoso. La bandera. Que es la madre. Que es la esposa. El hogar. La patria entera. Que va junto a nuestro propio corazón. La bandera. Es madre. Es tembra. Si el dedo de los vivos. Abeludo el odio. Tiembra. Por encima de los cuartos. Por la roja. Y la ciudadano. Que no sea la bandera en nuestras manos. Ni un ridículo juguete. Ni una estúpida amenaza. Ni una hipócrita fetiche. Ni una insignia baladí. Veneremos la bandera. Como símbolo divino de la raza. Adorémosla. Con pasión. Con ansia. Por creer espí. Que no caen en nuestro pasto. Ni cargoso ni trinchera. Cuando digamos que nos grita la bandera. Dijos míos. Defendedme. Estoy aquí. Agradecemos y felicitamos la excelente intervención del joven Justin Moreira de noveno grado paralelo B. La lealtad. No se puede imponer nunca por la fuerza. Mucho menos por el miedo. Por la inseguridad. O por la intimidación. Es una elección. Que solo los espíritus fuertes tienen el coraje de hacer. Décimo tercero. Toma del juramento colectivo. A cargo de la rectora del plantel. Hermana María Peregrina Abad Abad. Permanecen de pie, por favor. Juráis por Dios y por vuestro honor. Ante la bandera del Ecuador. Cumplir fielmente los deberes cívicos. Conforme a la constitución de la república. Y leyes vigentes. Juráis preparados debidamente para ser ciudadanos dignos. Amantes de la patria. Y para rendir vuestras vidas. Si fuera necesario. En defensa de ella. Sí, juro. Sí, juro. ¿Sí? ¡Ándalo, cote! ¡Sí, juro! 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 ¡Sí juro! Bien, luego de tener este acto de juramento a la bandera, que representa el civismo, el patriotismo, el amor a nuestra patria, Ecuador. Como décimo cuarto tenemos, Himno a la bandera. Todos en posición firmes, por favor. ¡Sí juro! 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 Agradecemos y felicitamos esta maravillosa intervención musical de las señoritas Villao Villamar, Liz Naomi y Silva Loor María Fernanda, quienes en algunas ocasiones incluso han sido embajadoras de nuestra institución a través de la música en concursos intercolegiales de nuestra ciudad. Alegría, trabajo y oración, sabia frase nuestros pasos encaminan a superarnos con honor y disciplina. Así reza el conocido verso que describe nuestra institución. Décimo sexto. Himno a la unidad educativa ONIL. Todos de pie, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!